Agentes de la Policía Municipal de Pachuca, en operativo conjunto con el C5I de Hidalgo, aseguraron a tres personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas. Vía 911 de emergencias, se recibió notificación sobre individuos que portaban tarjetas bancarias y presuntamente las intercambiaban a cuentavientes en un centro comercial ubicado en el Boulevard Everardo Márquez. Por lo anterior, las unidades de análisis criminal y videovigilancia del C5I dieron seguimiento a la ruta de la unidad en que se desplazaban las personas. Fue sobre el Boulevard Valle de San Javier que un autoradiopatrulla de la Policía Municipal ubicó el vehículo y dio persecución hasta el Boulevard Colosio, donde los tripulantes fueron intervenidos. Los individuos que dijeron ser originarios de la Ciudad de México portaban 21 tarjetas bancarias y presunta droga, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para los trámites que corresponden. Denuncia Gobierno del Estado de Hidalgo